Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, el señor Don Jesús Sí, soy yo Hola, soy Juan Luis Higuero, del departamento del Banco del... Sí Referente que la semana pasada le llamó un compañero y parece ser que no llegaron a... No, es que... es que su compañero... aparte que estoy en el trabajo, me dijo... Le dije que me llamaron al móvil... al móvil Sí Estuvo viendo unas cosas que no me gustó nada Bueno, estuvo amenazándome de dónde estaba el coche, que iban a mí a llevárselo Que si tal y que pascual Ya le expliqué ya dos veces que yo cobro al final de mes y no le voy a poder pagar Eso es lo único que yo le dije a su compañero Ni más ni menos Ya, ya, ya De todas maneras me han comentado de que se puso usted bastante borde, ¿eh? ¿Cómo borde? Yo no le puedo dar borde porque ahora mismo me he tenido que salir a la calle para hablar Porque cuando me llaman, me llaman en el trabajo y tengo que entrar a la oficina del trabajo para hablar con ustedes Y no me pude poner borde O sea, es imposible Para mí me estoy poniendo borde con usted No, no, conmigo no, pero porque yo tampoco le estoy provocando, digamos, a que sea usted borde Entonces, pero a mí en el momento que usted me dice que dónde está el coche, que vamos a ir a recogerlo inmediatamente Pues entonces ya, pues sí que me observo un poco de mal Ya, yo le entiendo perfectamente Yo le conozco a este compañero mío y yo simplemente le voy a decir que si este hombre ha dicho que va por el coche, va por el coche Y este es de los que no se anda jugando Este llega allí y aparte de cogerle el coche, lo mismo hasta le mete un embufado Es decir que... ¿Eso de embufado qué quiere decir? Hombre, que yo conozco perfectamente a mi compañero Y yo sé que si va a ir a verle a usted Y dice de ir a verle Ese es capaz de nada más verle Pues de meterle así lo que es un tapón en toda la frente Y entonces es cuando ya empiezan los problemas Un tapón en la frente me va a meter a mí Mira, si tiene coj*** que venga a él y usted los dos A ver si me meten los dos en el tapón, ¿vale? Ya estamos con usted Ve cómo se pone Hombre, pero ¿cómo me va a meter a mí un tapón en la frente? ¿Se lo meto yo a usted por el coche? A ver cómo quedamos Pero vamos a ver, señor don Jesús Sí, señor don Jesús, dígame Estamos hablando de que estamos intentando con usted De una manera o de otra recuperar ese dinero ¿Pero cómo que me está metiendo a mí un tapón en la frente? Échalo por los judicios Que me suda la p*** lo que me pase, ¿sabes o qué? No le pienso pagar un duro Ya estamos Ya estamos Y como me vuelva a tener la llamada al trabajo le voy a denunciar Le voy a decir una cosa Háblale tú, háblale tú, háblale tú ahora Ponte tú, ponte tú, diga Oye, que te estoy llamando Oye Dime ¿Qué pasa, Karim? Nada, oye Ahora te llamo yo No te puedo hablar Oiga, oiga, oiga Dime, dime No, no, es que soy yo el que me ha cortado el teléfono Dime, dime, dime ¿Por qué me corta usted el teléfono? Hombre, se lo estoy explicando ya dos veces Si va a venir ese tío a pegar a mí un tapón en la frente Yo le voy a pegar a él dos Porque yo ya le dije a buenas palabras Que hasta el final de mes que no cobre yo no le puedo pagar Si no le falta el respeto a nadie Y el tío me dijo que dónde estaba el coche Que iba a venir a poner el coche Y ahora usted me está diciendo que va a venir Y me va a pegar un tapón en la frente Y yo le estoy diciendo a ti Que si tiene coj*** que venga usted y el otro a pegar a mí en los coches Y que no le voy a dar ni el dinero ni le voy a dar el coche Yo le voy a decir una cosa Sí, usted dígame lo que quiera Yo ahora mismo, según me ha dicho usted esto, me tiene usted acojonado No, usted sí que me tiene a mí acojonado Diciéndome que van a venir a poner mi coche y me van a pegar en la frente A ver quién me tiene a mí acojonado de los dos Pero señor Jesús, que yo conozco a mi compañero Pero que me da igual que usted conozca a mi compañero Que tiene unos brazos Que a mí me da igual los brazos que tenga, tío Como si fueran lacones Escuche un momentito, señor Jesús Que este hombre tiene unos brazos que parecen lacones Dígale al señor Jesús que está su mujer aquí Que está aquí en la línea Que esto es una broma telefónica Que al final veo que viene para acá Jesús ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena Y ahora que te estamos gastando una broma de parte de tu mujer, hombre Qué bueno eres, tío Te oigo, yo también te oigo en la radio, primo Me has puesto atacado, nano ¿Sabes lo que me has hecho, nano? Estoy aquí con mi jefe, nano Imagínate el rollo, ¿sabes? Pues escucha, Jesús Que me ha dicho tu mujer Si vamos a gastar una bromilla Dice que hay ahí uno que está Venga a llamar con una letra Digo, no te preocupes Que le vamos a suavizar Que le gusta tu programa un puñado, nano De verdad Muchas gracias Y que sepas que es tu mujer con todo el cariño Que nos ha dado un toquecito, ¿vale? Un abrazo muy grande a los dos Venga, gracias Hasta luego Chao, 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 chao Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas